Duques y Campesinos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. ¡Chavos banda! ¡Chavos banda! En vivo desde el ano de Jonás, Duques y Campesinos con Coco Celis, Jonás Fierro y Carlos Vallarta. ¡Bienvenidos! Yo estoy bien, cada vez con el ano menos dilatado, pero ¿te vio bien? ¿Te vio más gordito? ¡Oyeme! ¡Claro que no! Yo estoy bajando de peso. Pero te ves bien, Anis. ¡Claro que no siguió el reto! ¡Ah, no! ¡Claro! ¡No se puede, güey! Pues se me dijo, le valió verga. Sí, me valió verga. O sea, yo te dije, yo no puedo estar en una secta porque no puedo seguir las reglas. O sea, a mí dime qué hacer y voy a hacerlo mal. ¿El Cabra Challenge? No, tampoco pude. O sea, el Cabra Challenge... ¿Pero por qué si no puedes seguir una dieta? ¿Por qué siempre estás... ¿Por qué? ¡Ah, es que ya voy a comer poquito! Porque soy ser humano y la condición humana es tener la esperanza. ¡Acepta! ¡Acepta! ¡Claro! Es una luz al final del túnel que me... Si sabes que no puedes y no quieres, nomás te limitas. No me rindo, no me rindo, no me rindo. Yo, espérame. Antes de empezar, enfócame, Chino. Te enfoco. Eso, enfoco. Ahí va. ¿Buscas el foco? No, mira. Es nuestro Alexis. Aquí está. Este vato que nos hizo estos stickers. Luis X Luis. Luis X Luis. Nuestro Alexis. Su hambre de foco. Me pidió que mandáramos a saludar a Miriam, que es su novia. Y hizo estas playeras. Muchas gracias, Luis. Gracias. Me regalaste una de los stickers. Muchas gracias. A Coco y a Chino, ¿no? Porque dice que les caga la verga. Eso, man. Es cierto, que todavía no tiene sus tallas. No, ahí están los stickers, ¿no? Que son para mí. Sí, estos son tuyos, Coco. Ahí está. Sí, también hay para el Chino. Y que luego, luego les manda sus playeras. Estamos, no hemos presentado a nuestra invitada de lujo. Qué groseros. Entonces, quiero darle un fuerte aplauso a nuestra invitada del día de hoy. Mi querida Elisa, sonrisas, un aplauso, por favor. Gracias. Gracias por acompañarnos, Mannix. Qué felicidad tenerte presente aquí. Mi querido Coco Celis. Sí. Aquí estoy. Por favor, inicia la plática. Yo inicio la plática con Elisa. Más bien que Elisa nos guíe. Para empezar, para las personas que no te ubiquen bien, Elisa, platícanos. ¿A qué te dedicas? Bueno, pues soy comediante. También soy postproductora, productora. Eso. Diseñadora gráfica. Muy bien. Y estudio la prepa abierta, putos. Tamales los domingos. Y ahorita recibí más aplausos que en cualquier show. Muchas gracias. Muy bonito. Así que así es, decías. Así que así va a ser, tío. Ya estoy en el top, ahora sí. Mi querido Elisa, estás en un podcast que se llama La Duplex. La Duplex. Con Rubí García y con Alexa Suárez. Se les manda los máximo respeto. Comediantes profesionales. Profesionales. Unas mujeronas chingonas, chingonas. Nos está yendo bastante bien. Afortunadamente estamos subiendo. ¿A dónde? A La Duplex, porque es en el segundo piso. Ahí subimos. O sea, se graba literalmente La Duplex en. En La Duplex. En Una Duplex. Exactamente. Yo soy una persona. Aquí no se va a andar con Medias Tintas. Claro. ¿Por qué siempre me interrumpen? Nada de metáforas. ¿Por qué? Yo soy una persona que no estudia en una escuela pública. Entonces sí quiero que me hagan como un desglosamiento de qué es una duplex. Porque a mí me suena un poco colchón. Eso no tiene que ver con la escuela pública. Claro que sí, güey. Yo estoy en una escuela privada. No he llegado a la universidad. Vivo en una duplex. Sí, sí. Jonás no convivió con gente que viviera en este... Gracias, Coco. En casas duplexes. Entiendo por qué siempre quieren hacerme mis rabietas. Yo también estudié en escuela privada. Y vivo en una duplex. ¡Qué mamón! Hashtag el mamón de la duplex. El mamón de las duplex. Bueno, ¿pero qué es una duplex? Ya tíquenos para la gente. Son casas que dividen en dos. O sea, es un solo terreno. Y la parte de arriba tiene un dueño y la parte de abajo tiene otro. Y cuando vas a pasar a tu casa significa que tienes que pasar por la casa de... No, tienen una... Yo vivía en duplex también. Yo también vivía en una duplex. O sea, mi papá es una duplex. Me suena como si pudieras armar un sitcom muy cagado así de... La duplex. Podría ser... Como Friends. Pues no convives tanto. No es que sean tus roomies, güey. O sea... Nada más escuchar mis tacones en la mañana. Igual mi casa también es así. Pues es que es como un departamento. Es como... Nada más que es un edificio de dos. Y entran por la misma puerta. El mío es hasta peor porque el de abajo escucha mis pedos. El de arriba... Yo escucho los del de arriba. Y el de así... Y se va muy volando. Que es una metáfora del capitalismo. Sí, claro. Siempre está escuchando lo que está haciendo el de arriba. Claro. Como en esta película. El hoyo de Netflix. El hoyo, güey. ¿Tú la viste, Elisa? La del hoyo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Ajá. Pues está buena porque sí te hace reflexionar el final. Sí, ¿no? Y aparte es eso. Yo tengo mi teoría, pero no sé. A ver. Pero vamos a echarle un spoiler. No, adelante. No, sí. Aquí se vale. Aquí nos vale. No es de cine. No tiene Netflix, El Campesinado. Pues mi teoría es que... Che, Jonás. Cada día se pone más payaso. Más prepotente. Ajá, más prepotente. Así de... No tiene Netflix, El Campesinado. Parece que le estás hablando a un, este... A un... No, de seguridad en el antro. A tus podescuchas. Jonás. Ya hasta se viene con saco así. Ya, papá, manito. ¿Cuál es tu teoría, Elisa? Platícanos. Ven que al principio el chef se enoja y empieza a tirar todos los platos porque... No quedó bien, ¿no? No quedó bien. Ajá. Pero en realidad yo creo que lo que piensa el chef cuando le regresan la... Bueno, el postrecito, este... No piensa que había alguien abajo. Sino que no estaba bueno. No entendió el mensaje y más bien vio que había un pelo y dijo, ¿cómo pueden mandar un pelo? Ah, sí, claro. Sí, ya no me acordaba de esa parte. Entonces, dentro de... Dentro de... De su privilegio, pensaba que él hacía la comida y que... Sí. Y que la gente lo disfrutaba. Yo creo que es correcta esa teoría. No entendía lo que había hacia abajo. Sí. Entonces es como una crítica social de que no entienden eso. Yo creo que sí. Entonces cuando lo ve, se enoja y dice, porque... Sí, es cierto. Estaba tan bueno ese postre y me lo están... Estaban regresando porque traía un pelo. Cierto. Incluso esa escena puede ser... Este... Como que fue después de eso, ¿no? Exacto. Él te inicia como termina, más bien. Ajá. Entonces esa es mi teoría. Yo creo que es correcta, ¿eh? Sí, fíjate. Yo no la he visto. Yo sí por lo del pelo. Ajá. Sí, exacto. Sí, es cierto. Es lo primero casi. Quita el pelo y empieza a pelear con todo el mundo. Porque claro, este... A poner en contexto, es una película que se trata de... Es española, ¿no? Sí. Sí, es una película española. Es película, no es serie. No, es una película. La doy al rato. Y entonces están como en una especie de edificio, ¿no? Exacto. Donde hay un... Un foso. Ajá. Perdón. Y entonces tienen como una especie de celdas, ¿no? Pero hay un hoyo al centro. Cada piso es una celda, digamos. Nadie puede pasar. O sea, sí se intenta pasar, pero no es permitido. Y al centro está el hoyo que va bajando una plataforma. Que los comunica a todos y por el cual pasa una especie de mesa, una plataforma con comida y viene desde el último, desde el piso de arriba, que no sé cuál sea. El uno. El uno, ¿verdad? Es que no sé si el... ¿Cuál voto es el Don Manic? No, es que ya no me acordaba si el... Es que hay planta baja, mesanina, número uno. No, es que no me acordaba de dónde iba la numeración de acá o para acá, para allá. Y entonces va bajando y conforme va bajando, pues se va haciendo más jodido todo. Acuérdate que le dice que entre más alto le salga el número, está más cerca de donde alcanza la comida. Y dura solo un tiempo la plataforma en cada nivel, ¿no? Ajá. Y la idea es si comes... Si todos se organizan, todos comen. Ajá. Sí. Y no puedes guardar comida, este, ni nada de eso, porque se empiezan a calentar los pisos o a enfriar, no me acuerdo. Se calientan los hocicos. Entonces sí es una metáfora de las estratos sociales. Ah, claro, totalmente. Exactamente. Eso directamente de la película, sí. ¿Cómo acaparan los de arriba? Ah, porque comen hasta sin tener hambre, ¿no? Hijos de su puta madre. Sí. Y entonces todo lo que va para... Porque hay quien empieza a escalar y luego hay quien organiza la cosa. Comida, ¿verdad? Ajá. Que les dice, a ver, hijos de la verga, este, o nos organizamos o me cago en toda la puta comida y este, bueno, véanla. Está bien. Ya les contamos todo, pero veanla. Ya, más o menos. Que era un poco lo que hacía y ha hecho cualquier dictador comunista, ¿verdad? Sí, sí. O nos organizamos o me cago en la comida. Óyeme. Sí, claro. Hay una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. Bueno, al menos yo lo hago, mi querida Elisa de Susana, es que es... ¿Crees en Dios? No. Muy bien. No creo en Dios. Y estuve en escuela católica. ¿Estuviste también? Eso es muy común de estudiante de escuela católica, ¿no? Como que quedan muy... No, te das cuenta de todo. Te saturan, maldito. Te saturan. Sí. Yo sí creo en la espiritualidad. Creo... Incluso, por ejemplo, si me hablas del catolicismo, me parecen extraordinarios los diez mandamientos, ¿no? Sí. De eso a una estructura religiosa y un ser supremo que te va a castigar si no eres libre. No. Claro. Yo ya no creo en nada. Aunque te están diciendo qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Exacto. Que para todo es no valedor. ¿Puedo hacer esto? No. No es lo mismo la ética que la moral, ¿no? Entonces, una persona ética creo que podría encajar bien en una religión. El problema es que la religión todo lo convierte en moralino. Y ahí es donde hay un... Y no es lo mismo moral que moralino. ¿No? Ni libertad ni la libertinaje. Ni gimnasia y magnesia. Sí, sí, sí. Claro. Ni petuca ni petaca. Ni petuca ni petaca. Exactamente. Sí, porque, o sea, pues como que moralino ya es como esto, como, ¿sabes cómo? Es como esto de... Muy panista. Muy panista, sí. La verdad es que sí. Frena. Frena. Es como muy, muy moralino, es muy panista. Cuando entras a una escuela católica o terminas odiando la religión o te vuelves panista y... Sí, hay de dos. No quiero señalar cuál es la mejor opción. Terminas odiando la religión o empiezas a hacerle un guiño a las juventudes panistas. No, y aparte, pues la religión, pues, ataca directamente a quién soy, ¿no? Claro. Especialmente con el tema de la religión católica, justo lo que voy a tocar, por la teología de la encarnación de Cristo, ¿no? Ajá. Que Dios, esta figura supernatural, se vuelve humana, de cierto modo, transicionó a ser un humano. Totalmente. Una deidad trans, podría decir. O sea, me estás diciendo... Ah, es una deidad trans. ¿De otras? Hay una mujer trans también muy conocida, cantante de conservatorio que se llama Morgana, que justo puso un tuit que decía, es que Jesús era un hombre trans. ¿Por qué? Porque si no, se concibió por medio de un esperma y una virgen, entonces no tiene los dos cromosomas. Por lo tanto, tendría que haber sido una mujer porque tenía solo un cromosoma. Ajá. Y entonces, al ser XY, pues, es un hombre trans. Es un hombre trans. Así se va a llamar este capítulo incendiario. Jesús. Jesús era un hombre trans. Vinimos, o sea, quisimos invitar... No tengo pluma. Porque, al igual que nosotros, siempre lo hemos dicho, somos una mesa de tres hombres que somos muy tontos y, por lo tanto, nuestra audiencia también es muy tonta. Reafirmo lo tonto. Reafirmo lo tonto. Invitarte justo para que nos platicaras un poco acerca de la identidad de género, a la cual yo le pido un aplauso de parte de los miembros de esta mesa. Por favor. Por favor. Se aplaudan. Regularmente recibo mentadas de madre y ahora Pablo aplaudo. Qué bonito. Platícanos un poco, mi querida Elisa Sonrisas, a estos tres hombres tontos, sin matemáticas si fueras tan amable, sobre la identidad de género. Híjole, ya iba a sacar yo aquí mis diagramas. Pues, el género es una construcción social, de entrada. O sea, no es lo mismo sexo, género, que orientación sexual. Y es algo que la gente no tiene nada claro. O sea, cuando alguien, o sea, por ejemplo, alguien me conoce, piensa que yo soy una persona homosexual. Yo me considero, o sea, si soy homosexual porque soy lesbiana, pero a mí me gustan las mujeres. Entonces, ahí ya de entrada les explota el cerebro porque no entienden. El sexo es tu genital, los genitales que se te asignaron al nacer. Sí. El género es cómo te identificas, hombre o mujer, y la orientación es quién te atrae. O sea, quién erotiza. Eso que dices está muy cabrón porque yo sí estoy seguro que hay personas que en cuanto tú les comentas eso. Mira, así les desconfiguras todo su status quo y hasta les quitas las ganas de cagar. ¿Qué pasa? Conozco mucha gente que es así, que de veras no tiene conocimiento de, o no entiende o no quiere entender el hecho de que existen este tipo de preferencias o gustos. Sí, o no, 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 ni siquiera quiere aprender, ¿no? Claro. Ese es el problema. Yo no tengo ningún tema, nadie tiene por qué ser experto en género y en sexualidad, ¿no? Claro. Pero si alguien te está explicando, por lo menos está en la apertura de decirlo, ¿no? Claro, güey. Antes de cerrarte. Y sí, yo creo que es el 90% de la población, 99% de la población que no lo entiende. O sea, el sexo que se nos asigna al nacer, ¿es ahí cuando decimos masculino o femenino o está mal? O errado. No, no está mal. Simplemente hay que, creo que es parte de la necesidad que tiene la gente de encarillar en algo, ¿no? ¿Qué tienes, un niño o una niña? Sí, ¿qué genitales tienes? ¿Qué genitales tienes? Y cuando incluso también hay personas intersexuales que pueden tener variantes, ¿no? Incluso en cromosomas. Y ahí mismo deciden cuál de los dos... Y sin avisarles a los papás. O sea, por ejemplo, si alguien tiene un clítoris muy elongado, pues dicen, ay, es hombre, es mujer, no, pues mejor háselo, méteselo y ponle que va a ser una niña. Y hay personas que crecen pensando que eran niñas cuando en realidad son personas intersexuales. Y que, o sea, lo que se debería hacer ahí es esperar a que esa personita decida qué es lo que quiere, ¿no? Pues puede ser. O no. O si en algún momento dice que no, entenderlo, ¿no? O sea, está bien. O sea, al final tienes que meterlo a esa persona en un rol, ¿no? Al igual que hablamos de religión. Sí, pero que esa persona decida, ¿no? La religión, pero si en algún momento te dice, sabes que yo quiero ser budista, no tiene por qué haber un pedo. Sí, claro. Entonces, ahí es el tema. Porque si tenemos el conocimiento, sabemos qué va a suceder después. Entonces, si a los tres años, porque desde temprana edad se empieza a notar, si a los tres años, cinco, seis años, empiezas a ver que tu hijo o tu hija, en realidad es al revés, o es hija porque es una persona no binaria, pues entonces no te espantes y no digas, ay, ¿qué voy a hacer? Nada, pues seguir dejando la libertad de que sea quien quieres ser. Claro. Ese es el tema, yo creo. Yo voy a preguntar y esta vez no se preparen para una pregunta tan estructurada. Viene pregunta tan justa, ¿eh? Tan estructurada. No se preparen para las preguntas tan estructuradas que hago. Que yo hago, ¿eh? No esperen tanto de mí. Porque no lo va a ver. Porque ya he puesto la vara muy alta, muy baja. Aquí para arriba, por eso traigo saco. A ver, venga, man. No, por ejemplo. Traigo saco para que mis preguntas tontas no se vean tan tontas. Es como, mira. Así lo van a lograr, muchachos, con un saco. Venga. A mí una vez me pasó con un comediante que es gay. Y yo me referí por error a él como ella. Ajá. Y fue y me corrigió. Me dijo, no, no soy ella, soy él. Entonces, en este caso, contigo o con estas, ¿cuál es la forma para referirse? O que lo que más me interesa saber es si hay como ciertas reglas de como cordialidad o de decirlo, ¿sabes? Porque yo ahorita te hablé de como en femenino. Claro. Pero eres masculino. Entonces, yo, porque soy un pendejo, básicamente, luego se me va, te digo, masculino y femenino. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, no, de hecho, o sea, yo creo que el que tú ya tengas ese cuestionamiento está súper bien y es muy válido. En mi caso, pues, sí soy una mujer trans. Entonces, al ser mujer trans, es en femenino. Elisa. Ok. Exacto. Pero la gente no lo sabe, ¿no? O sea, si yo me subo al Uber, muchas veces me dicen, bienvenido, joven, ¿no? Y no tiene por qué saberlo, tal vez. Pero si yo le digo, en femenino, por favor, ya tiene que acatarlo. Pero muchas veces le digo, en femenino, por favor. Y no, güey, se emputan. Es una terquedad muy cabrona, ¿eh? Es lo que te decías tú, güey. Es una terquedad muy cabrona. Y son ganas de no, o sea, una terquedad de decir, no. No, eres hombre. Y es como, estoy muy inteligente y me di cuenta de que, güey, eres un estúpido, nada más. Ah, eres todo el contrario. Exacto. Ahora, también, por ejemplo, hay personas que tú realmente no sabes que existen las personas dominarias o me acabas de conocer y no sabes y no quieres ofender. Tienes de dos. Una, o preguntas literal y es una pregunta muy cordial. Oye, ¿cómo me refiero hacia ti? Nadie se va a emputar porque el puto. Claro. Es como, te hablo de tú o de usted. Nadie se emputa. No pasa nada. Eso sería lo normal. Lo que habrá que normalizar, ¿no? O sea, el hecho de sí preguntar. ¿Conocemos a una persona trans? Sí. Es una cordialidad. Oye, ¿cómo quieres decir? Si tienes la duda, sí. O sea, a asumir el género. Entonces, ahí ya es un poquito más difícil. Ahora, si tal vez no tienes esa confianza o no te sientes cómodo diciéndole, oye, ¿cómo me refiero hacia ti? Tienes dos opciones. Tonto. Tonto. ¿Una? Tato no, Elisa. El lenguaje inclusivo que tanto odia la gente no es para que se le hable a todos, a todo mundo. O sea, si ustedes dos ya saben que masculinos se sienten cómodos, pues no le digas amigue, no le digas, ¿no? Claro. Pero si realmente es alguien que no sabes cómo referirte, lo puedes utilizar. Ahora, si te causa mucha roña, pues no utilices pronombres. En lugar de decir, este, ¿cómo estás, amigo? Nada más pregunta, ¿cómo estás? Claro. Y te quitas de pedos, ¿no? Hay como un montón de maneras de... Sí, de evitarlo. ¿Viste? ¿Viste cómo no le pido un aplauso para mí? Porque no la cagué en mi pregunta. O sea. Ahí está. Eso. No, y de hecho son tres T's. Es travesti, transgénero y transexual. Una persona travesti es aquella que utiliza las prendas del género opuesto sin que se identifique. O sea, puede ser alguien que llegue, un hombre que llegue en falda y diga, bueno, lo hice por gusto, por espectáculo, por trabajo, por lo que sea. Es una persona travesti, porque se quita la ropa y vuelve a ser del género al que le conoce. Esa es la ropa del género opuesto. De mujer, sí. Una persona transgénero ya se identifica. Antes, siguiendo, pero el término vestida es ofensivo. Sí, o sea, lo acuñan mucho para el travestismo, pero se me hace, a mí se me hace ofensivo. Exacto. Si viene fuera de la, es como, como llegar en la comunidad afroamericana y decirles niga. Ok. Entre ellos se pueden decir niga, ¿no? Pero. Pero es despectivo. Si, si, si llega alguien. Totalmente, ok. ¿Lo diga en el tono que lo diga? Pues bueno, también ya depende de la confianza que le tengas a la persona, pero si llegas y acabas de conocer a alguien y llegas y le dices, ah, tú eres vestida, pues te va a mandar a la checada. Y este. ¿Transgénero se identifica? Exactamente. Sí. La, la diferencia aquí entre transgénero y transexual es que la persona transgénero se siente cómoda o cómodo o cómoda con sus genitales. Ok. Mientras que la persona transexual no. Muy bien. Entonces. Ok. El sexo son los genitales. Ah, eso es importante saber. Entonces transexual. Trans viene de latín de atravesar. Ajá. Entonces estás atravesando. El sexo. Como travesti, atravesas la vestimenta. Uy, cómo. Ah. Como transgénero, atravesas el género. Y como transexual, atravesas el sexo. Yo fui a Bershka y me compré unos pants de mujer. Me hace travesti. No. Para nada. Ah, yo quiero lo tonto. No, porque el transvesti es toda la intención. Exactamente. Y tú lo hiciste como algo que te gustó. Un pants que te gustó. Y el que tenga rosa tu pants no te hace. Porque la ropa no tiene género. ¿Por qué asumes que es rosa, mani? Porque yo lo. Ah, no era amarillo, ah. ¿Te atreves? Es que yo. Es que te lo vi el pants cuando me fuiste a abrir. No, si era rosa, si era rosa. Cuando me fuiste a abrir el este, yo te vi tu pants nuevo, güey. Que fuera rosa. Yo sí estoy como también, teoría, que la ropa, mira, manito, debería ser unisex. Pues es que sí. Todas las grandes empresas las que te dicen no. A mí me molesta mucho. Hay unas botas Dr. Martens que tienen unas flores que me gustan mucho, pero no hacen talladís. No hay talladís. Ah, ya. Porque es exclusivo. Yo no tengo, por ejemplo, estos tenis son de chava, se supone. Y hasta tienen su florecita aquí, ¿no? Y es de una patinadora. Lissi Maranto se llama. Pero lo bueno es que yo sí tengo pie chiquito. Sí. Y digo, y lo ves ahí en los tenis, ¿no? Y vas hacia la sección de mujer y te dicen, no, esta es la sección de hombres. Y dices, sí, pero a mí me gustó ese, ¿no? No limites tu venta. Ajá, exacto. Es como. Qué pendejo. Te vale, te vale madres. Para que sea, tú vas a cobrar tu convicción. Tú puedes comprar hasta en Baby Crazy. Yo puedo comprar desde puberto gordo. Ese es mi rango, güey. Puberto gordo. Antes era niño gordo. Ya pasé a puberto gordo porque conforme te vas haciendo gordo. Más ancho, sí. Y de ahí para el real, güey. Y sí, que hijos de su puta madre los que te dicen, no, 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 no. Eso es de niña. No te dicen que no, pero sí te dicen, ah, se está equivocando de sección, ¿no? No, joder. Tengo que te agarran de tu mochilita. Te limitan mucho su mercado. O sea, y como dices, no hay tal vez estas botas en talla, bueno, en calzado 10. Pero incluso, por ejemplo, hay muchas mujeres trans que son personas que no encuentran ropa y que quieren ropa. Es un mercado que no... Claro, ¿quién los atiende? Suburbia, ¿estás escuchando? Suburbia. Ahí está. Yo trabajé durante 10 años en una empresa de cosméticos. Ajá. Era una empresa de cosméticos y yo era la única persona virtual LGBT en toda la empresa de 500 personas. ¿Tú crees? ¿Cuál era tu función? Yo era diseñador editorial. Ok, ok. Era de catálogos, entonces yo vendía ahí. Y eran súper moralinos y no querían poner nada que tuviera que ver con la comunidad LGBT en sus catálogos. Cuando dices, es el mercado más amplio que tienes. Claro, compran un chingo de maquillaje. Aparte, por ejemplo, las personas gays se les llama que tienen el doble de ingresos y no tienen hijos. Claro. Entonces, ¿en qué gastan? Güey. En ellos, en mascotas, en su casa. En decoración, todo eso. Claro, entonces es un tema muy moralino que todavía estamos, como dices. Y lo cagado es que va en contra de su capitalismo. Exacto. ¿No? De su propia ganancia, güey. No, mamá, si atendieras este mercado, te iría mejor. No sabes lo que me levantaría. Creo que una vez escuché algo similar. Como Yuri, güey. Ah, otra. Qué pendeja, güey. Vive de la marcha y de repente dice que es otra del homosexualismo. Oyo, coquis. Ah, sí. Yo una vez escuché a, igual, a personas que trabajaban. Como cuando dije que no era youtuber. Oh, qué cachaca. Pobre jamás ya. Dale, maestro. Quiero preguntar. No, yo una vez escuché a una persona que también se encargaba como de catálogos y de cuestiones estéticas para una marca decir que este tipo, bueno, que estas personas no podían entrar a sus catálogos porque no eran estéticamente aceptables para el mercado. Entonces, la pregunta es esa. ¿Hay alguna cuestión estética, visual para este tipo de personas? Porque se me hace muy pendejo. Sí, es muy estúpido porque quieren hacerlo como que es este… a qué vas a acceder, ¿no? O sea, cuando veas el catálogo que tú te sientas que puedes llegar a eso, ¿no? Aspiracional. Claro. Cuando en realidad es más fuerte todas las campañas y se ha comprobado que son cuando te puedes identificar, ¿no? Y entonces ahí hay marcas que ya lo están haciendo, ¿no? O sea, y por ejemplo, hace poco Calvin Klein sacó a una mujer trans. Cierto. Ajá. Sí. Afroamericana, plus size. Sí. Y la gente explotó, ¿no? Ay, ahora ya van a poner cualquier cosa en los catálogos. Claro, güey. Pero ¿sabes cómo les resultó esa campaña? Hablaron mal, pero todo lo que hablaban… Claro, güey. Les generó que la campaña fuera… Un éxito. Un éxito total. Y las personas a las que se iba dirigida, pues se sintieron identificadas. Ay, 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 Dios. Contesta, compis. Perdón. Contesta, papito, ¿eh? Ay, está muy de la verga. Pero a su vez yo creo que también lo mismo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, Liverpool, lo puedo decir, no creo que puedan aceptar el hecho de que en sus catálogos o inclusive en su publicidad se encuentren personas de diversidad de género. O sea, yo sí pienso en esa gente que va en Polanco, mano, que la conozco, que la he visto a los ojos y que frenaría su coche y diría… ¡Ah, chinga! ¿Qué dices? Te armaría en de pedo. Güey, ¿qué te pasa, cabrón? Pues sí, pero es que precisamente es un círculo vicioso. Como no hay representación, como no hay visibilidad, pues no se normaliza. Y te lo puedo decir desde mi punto. O sea, muchas, muchas amigas y amigos en el momento que yo hago mi transición se escamaron. ¿Ah, sí? ¿Por? Sí, no, pues porque traen toda la parte moral que te digo muy dejo. ¿Y alguien alguna vez te dijo de frente así de que, güey, eso está mal o así? Sí, muchas personas, sí. ¿De tus amistades o…? Y perdí muchas amistades también. ¡Wow! Amistades. Porque… Incluso mi familia también la mandé a la verga. Fíjate que incluso… O sea, la familia hasta puedo entender como que saquen de pedo porque… Pero los amigos es la gente que tú… Sí. Que tú mismo te haces rodear de ellos, ¿no? Y que se supone que te tendrían que entender… Claro, y es la parte dolorosa, pero también te hace ver que no estabas en el círculo, ¿correcto? Claro. Y se agradece, es un filtro para pendejos. ¡Ay! Esto fue… Bueno, perdón. ¿Desde qué momento? ¿Tú te acuerdas desde siempre identificarte como…? Sí, pero no tenía idea de… ¿Qué pasó? No podía darle un nombre porque no existía la información. O sea, yo recuerdo que desde como los 6 años, 8 años, yo me ponía la ropa de mi hermana. Ajá. Y yo no sabía cómo… Porque aparte a mí me causaba mucho conflicto porque a mí me gustan las mujeres. Entonces decía, a ver, no soy gay, ¿qué está pasando aquí? Ok, muy bien. No existía, como yo podía decirlo, y me metía a internet y decía, bueno, ¿qué pasa? Sí, me siento mujer, pero me gustan las mujeres. Y lo que arrojaba internet, porque aparte, todavía me tocó el internet de American Online. ¡Claro! ¿Qué te decía? Salían puras cosas de fetiches, ¿no? O sea… ¡Claro, güey! Que no me espanta, digo, yo soy la persona más abierta en diversidad sexual. Pero no era eso. Y yo como… Era otro México. …de 8 años, 10 años, decir, güey, ¿qué está pasando aquí, no? O sea… ¡Qué padre que hemos… O sea, quiero pensar que hemos avanzado y hemos empezado a abrirnos a lo complejo que es el ser humano y abrirnos a esas cosas, ¿no? Y dejarle, por ejemplo, de decir fetiche, ¿no? O decirle, ah, no, es que eso es una enfermedad mental o eso. Y entender lo complejo que es el ser humano, güey. Sí, como dices, estamos empezando. Porque, o sea, yo siempre lo digo en todos lados. Para mí no es lo mismo ser trans caminando en la Condesa que una persona que vive en un pueblito de Durango. Claro. Y la van a matar en el momento que lo digan. Sí. En Cuernavaca recién hubo un crimen. Sí, ha habido varios transfeminicidios. Va a estar que… Esta sí es, mira, de las feas, mano. A ver, venga. De… A tu perspectiva. ¿De qué gente en estatus social crees que has recibido más discriminación? ¿De la gente de un nivel socioeconómico bajo o de la gente de un nivel socioeconómico alto? ¿O ahí se van dando todos hijos de su puta madre? Es que yo creo que no tiene que ver ni con educación ni con dinero. Tiene que ver con tu calidad humana, ¿no? O sea… Claro. Como tus valores que tengas. O sea… Porque incluso también gente religiosa me ha dado la mano. Qué chido. Y eso se agradece un chingo. Entonces, ha habido gente que… Pues de muy bajos recursos que también no ha tenido pedo conmigo. Cierto. Incluso también con edad. O sea, mi abuela acaba de cumplir 87 años. Se lo acabo de decir hace menos de un año. O sea, me conoció hace menos de un año porque no me dejaban que la viera. Porque decían… ¡Wow! ¡Ay, se va a morir si se lo dice! Y cuando llegué, lo que me preguntó fue… ¿Eres feliz? Sí. ¡Wow! ¡Ah, qué chingón, hombre! ¡Qué chingón! Pues esa debería ser la pregunta, más bien. Yo estaba viendo un documental y el padre cuando finalmente aceptó a sus hijos como eran, fue feliz el padre también. Claro, sí. Y dejó como que de vivir en toda esa angustia que no tenía ni razón de ser, ¿no? Y al final concluyó en eso el papá. O sea, dijo, mis hijos son felices. O sea… Ahí podemos entrar en otro tema en el que es el ser padres. Yo, como papá, no entiendo mucho, combinando el tema también de la religión, por ejemplo. Hablaba el otro día con cierta persona religiosa por Instagram porque hizo una invocación a Satanás. Estén atentos a mis lives en Instagram para invocar al demonio. Entonces me empezó a escribir y me dijo que los demonios existían y la chingada. Y me dije, bueno, ¿por qué existe, no? Porque nosotros… ¿Por qué Dios no hace nada, no? Porque le fallamos como sus hijos y está decepcionado. Dije, pero ¿cómo puedes fallarle como hijo a tu padre? ¿Cómo le fallas? Te toca la puerta y te dicen, la cagaste. No, porque tú como padre puedes tener expectativas de que te vaya bien, que mi hijo esté contento, que sea feliz y sea pleno. No puedes tener expectativas. Quiero que mi hijo sea abogado, quiero que mi hijo sea hombre, quiero que mi hijo esté casado. No puedes tener esas expectativas porque es la vida de tu hijo. No se puede fallar un hijo, güey. No te puede fallar. Yo creo que sí hay personas que lo hacen, pero si estamos hablando de una deidad… Sí. No. No, porque no existe, pero yo creo que si tu hijo fuera como mala onda con su mamá… Sí, pero no te puede fallar. ¿Cómo te va a fallar si es su vida? O sea, él va a decidir qué quiere hacer y no puedes estar esperando que cumpla las expectativas que tú tienes de él porque él es su propia vida, güey. O sea, si como padre… O sea, si mata a alguien, ok, bueno, hijo, pero no se está fallando a ti, se está fallando a sí mismo. A él, y un poco a ti porque, o sea, si tú como padre le inculcas que no… O sea, que debe ser una buena persona y tú le echaste ganas para que fuera una buena persona y el güey se vuelve feminicida, o sea, un poco le falló a todos. Se está fallando a sí mismo, güey. A todos, yo creo. Pero entonces, no, igual no sería fallar, igual sería que te decepcionó a tu expectativa. Porque obviamente sí, falló él, él fue el perro. Sí, porque tú le inculcaste que no lo haga. Pero tú le inculcaste que no lo haga. Pero solo te decepcionó, más no es que te haya fallado. O sea, no puedes ponerle un diagrama o un plan de vida. Él puede hacer la vida que él quiera, güey. Sí, claro que sí. O sea, en ese sentido no entiendo de dónde viene este interés o este fetiche de los padres de que sus hijos sean de cierto modo, ¿sabes? Entonces, dicho lo anterior, yo, en cuanto, últimamente ha habido un poquito de revuelo, tal vez llamarlo de ese modo, por las fiestas de revelación de género de los bebés. Yo, personalmente, no tengo ningún problema con que cada quien decida el género. Pues obviamente cada quien va a decidir el género con el que se identifica, ¿no? El problema viene, creo, cuando hay como una obsesión de parte de los padres por entender eso. Además, no pueden saber ni siquiera cuál es su género porque todavía no se ha definido. Sería más bien revelación de sexo. ¿De qué te va a servir celebrar el sexo de alguien si puede elegir el género que quieras? Yo ahí diría, bueno, pues si quieres celebrar, está bien. Y quieres ponerle como, puede ser una fiesta de celebración porque van a ser mi hijo, y el tema no va a ser Bob Esponja, va a ser los penes. Así, lo pones de ese modo. Y penes de colores. Cada quien. Imagínate una en Monterrey, valdría verga todo, y al final todo sería sobre el chicharrón de la Ramos. Sí, chicharrón. Yo tuve mi fiesta de revelación de género. No mames. Hace dos años. Claro. ¿Sí? ¿Sí? No, pero era todo bueno. ¿Qué tú pides eso de la fiesta de revelación de género? Mira, o sea, no me molesta a mí que ocurra, ni es como algo a mí que me causes cosor. A veces he tenido ciertos, este, no rencillas, pero a veces como que, bueno, no son rencillas porque tampoco es que esté mal. O sea, a veces la mamá de Leonchis dice, no vamos a comprarle este tipo de ropa, ¿no? Pero también Leonchis tiene muñecas. Por ejemplo, dice que tiene unas muñecas de Rapunzel que le gustó la película y no tiene peos con eso, no tiene ningún problema con aquello. Solo es un tema bien tonto de, es que me gusta esta ropa para él o para ella, ¿no? Claro. Sí, o sea, bueno, de entrada ahorita, por ejemplo, que dices de las muñecas, a mí siempre me ha causado conflicto de, no juegues con muñecas, está en un hombre mamado y juega con él y es como de... No entiendo. Ahora, yo tampoco tengo pedos con las fiestas de revelación de género, pero no las entiendo. Digo, o sea, ¿por qué quieres celebrar qué genital tuvo? No lo entiendo. Ahora, sí... Son gastos como ganas nomás de celebrar, ¿no? Sí, sí. Es que viene tu hijo y ya. Pues igual que un bautizo, básicamente un bautizo vale para pura verga. Ahora, yo entiendo que como papá, pues quieras elegirle la ropa, quieras elegir su educación y todo, se vale. Mire, aquí el tema es que si el hijo o la hija decide que no se quiere vestir así, que no quiere estudiar eso, no debe de haber una decepción, no debe de haber un fracaso, no debe de haber nada. Es como de, ok, yo te propuse esto porque para mí era lo que te podía ofrecer. El momento que tú dices que no es lo que a ti te acomoda, perfecto. Vamos ahora a apoyarte para que tú te sientas bien con lo que tú ya, tus decisiones propias que puedes tomar. Las pocas veces, bueno, no las pocas veces, más bien cuando le he llegado a platicar a Leónchis, en mi entendimiento tan burdo que tengo al respecto de género y sexo, lo único que le he podido decir es, hijo, a veces me decía, mamá no tiene pelín, porque dice pelín. Dice pelín, dice mamá no tiene pelín, mamá es mujer, mamá es niña, le dije sí, tú y yo tenemos pelín y somos niños, le dije sí, pero porque nosotros queremos ser niños. Claro, porque hay niñas con pene. Pueden haber niñas que tengan dos con vulva. Con pelín, le dije, pueden haber niños que tengan pelín, niñas con pelín y niños que no tengan pelín. Lo estás haciendo muy bien, Carlitos. Qué bonito. Este es bien fácil. Ah, ok, y ya. Y aún si no te entendiera del todo, creo que hay tiempo, ¿no? Claro. Pero es como que no entienda, o sea... No, digo, aún si no te entendiera, hay tiempo, o sea, para seguir con el tema con tu hijo, ¿no? Sí, porque, o sea, si fuera, o sea, se lo estás explicando de la manera más... Como él te lo está propuesto, él te plantea cómo lo entiende. Ajá. Y en base a cómo te lo plantea, él cómo lo entiende, no te cuesta nada utilizar las mismas palabras que usa él para darle a entender de una manera simplista, ¿no? Sí, sí, sí. Conforme vaya creciendo, aunque conozca lo básico, conforme vaya creciendo, se va a educar más. Y quiero creer, estoy seguro que en el futuro va a haber mayor ampliación al respecto de este tema. Sí. Para que el güey entienda muchísimo mejor cómo está la cosa. ¿Cuánto? O sea, nosotros no nos estamos enterando a los treinta y pico, ¿no? Cuarenta, papito. Que a generaciones como León Chis ya les va a tocar más información. Ojalá ya actualicen esos libros de biología que tienen de 1950, que sigue siendo la misma portada, ¿crees? Hijos de la chingada. Oye, ¿qué tema? Sí es cierto. O sea, me imagino que ciertas, o la comunidad LGBT aboga por ese cambio. Claro. Sí, de hecho, o sea, hay un pedo porque, por ejemplo, ahorita en Monterrey están metiendo que el pin parental. No sé si han oído de esa madre. No, ¿qué es eso? Es una madre donde los papás pueden elegir si sus hijos quieren que tomen clases de sexualidad o no. ¡No manches! ¡Ay, Monterrey! Pero no más en contra de la, hasta de la misma constitución. O sea, no tienes derecho tú a la educación como niño. Y si te niegan una parte de tu educación. Pero no te la está negando el Estado, te la está negando tu familia. Tu familia. El Estado te dice, ahí está la nueva información que tienen que saber. Y entonces los de Monterrey dicen, no, 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 es que, ¿por qué les vamos a inculcar que… Ideología de… Ideología de género. Quiero, quiero, bueno, no sé. Mira, hay un comediante que me imagino lo ubicas… No sé si lo conozco. Ay, no. Justamente hablando. Que tiene… Es bruto, a mi parecer. Porque escribe muchas cosas de barbaján, muy sesgadas, desde su punto de vista. Y hace mucho tiempo, fíjate, 24 de junio de 2018, puso una retaíla en Facebook, la cual tomé captura de pantalla y ya todavía la tengo. No sé si lo pueda leer para que podamos, puedas decirnos tú desde tu experiencia personal dónde está mal. Ok. No sé si, perdón, si es muy ofensivo lo que escribe. Ay, no te preocupes, yo también ya le dije que es un pendejo. Todo el mundo, o sea, ha tenido una discusión en el gremio. Sí, sí. Ahí les voy. Ja, 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 ja. Así inicia. Así inicia. Pendejo. Antes de todo, no tengo nada en contra del homosexual. Incluso hasta lo veo natural. Incluso. Les concedo eso. Ajá, sí. Mi poder como deidad. Y esto también es esta clásica de, este, yo no tengo nada en contra de eso. Pero. Pero. Y sí. Pero. Con muchas E. Sigue. No es natural que somos cyborgs. Bueno. Va. Ja, ja, ja. Ahorita ya existen tantos géneros sin acento en géneros que lo veo como que están tan confundidos que en vez de ayudarse a salir de la confusión inventan un género nuevo. Ahora, en esta foto podemos ver dos pancartas. Una dice, mis genitales no definen mi género. Y estoy de acuerdo, pero ¿qué define tu género? Porque repito, ya hay tantos que creo ni ellos saben ni lo que quieren. Y la otra dice algo que de verdad se me hace en lo personal muy absurdo. No, basta. No más feminicidio trans. Hazme el fabrón cabor. En primera la palabra feminicidio que es un capricho de las feministas radicales. Ay. Y ahora resulta que usan el término que se buscaba para clasificar solamente a las mujeres asesinadas. Ahora también entran a los trans. No sé qué opinen, pero creo estamos como sociedad siendo tan permisivos por el miedo que provoca el que te ataquen o te clasifiquen de intolerante. Una vez más lo digo, no tengo nada en contra de los homosexuales, pero tengan tantita madre y ya definan y déjense de mamadas. Como TERF. Pensando así. Porque por permitir tantas mamadas, ya hay padres que dejan a su familia porque se sienten niñas de seis años. Favor de leer y tratar de comprender la lectura antes de comentar sus mamadas. Ja, 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 hashtag no mame. Pues bueno, que para de escribir porque tiene una de esas sintaxis muy cabrona. Yo me voy a dar una cachetada en honor a todos los que sintieron coraje por esas chicas. Yo me emputé tanto que el 24, fue 24 de junio de 2018. Era navidad. 24 de junio de 2018 me emputé tanto que dije voy a tomarle captura y un día lo voy a usar para que llegó ese día. Y ha llegado el día. Hoy como el meme, el de ¡es hoy, es hoy! Cuando nos saltan en la lava. ¡Es hoy! ¡Es tú, Coquita! ¿Por qué tan bien vestido, Carlos? Con la carita de este, el cuerpo de este, de Stuart Little, pero con la cara de Elisa. ¡Es que soy! ¡Hoy puedo usarlo! ¡Es hoy, es hoy! ¿Qué opinas al respecto de esta...? Por partes, ¿no? Porque es que... Tanta información que... La primera que... O tanta desinformación. Sí, le aventaste un camión de basura. Sí, porque la primera parte que es... A ver, vamos por partes. Mira, de entrada dice que la gente está confundida y que habla de muchos géneros. Más bien, no estamos... O sea, como comunidad no estamos confundidos. Más bien, conocemos de más. Nos conocemos de más, ¿no? O sea, ese es el tema. Tal vez, si conociera todo eso, pues no escribiría tanta barra basada. No estaría él confundido. Exacto, porque está hablando primero de los homosexuales y ataca a las personas trans. Cuando una persona trans no necesariamente es homosexual. Claro. Entonces, de ahí, pues no tienen ni idea de lo que está hablando. Exacto. Este, voy a dejar para después lo de los feminicidios y los transfeminicidios. Voy a arrancar diciendo que precisamente el conocerte y el conocer estos términos te ayuda a definirte mejor. Es como, no sé, tú, Coquito, ¿a qué te dedicas? A huevonear. A huevonear. Ahora, huevo profesional. Si me preguntas ahora, ahora soy youtuber. Y si me preguntabas hace como un año atrás, te hubiera dicho que comediante de stand-up. Este ya no es un podcast. Este es un videoblog con micrófonos visibles. Es que precisamente eso, me dijiste, por ejemplo, comediante y comediante de stand-up. Entonces, esas etiquetas funcionan para definirte. No soy cualquier comediante, hago stand-up. Y dentro del género stand-up soy comediante alternativo. Ah, mira, ahí está, ahí está. No, pero es eso. O sea, es lo mismo, güey. Te vas con, este, solo es que se vuelven las cosas más específicas. Y por eso sí nos sirven las etiquetas a, este, y nombrar las cosas. Porque de repente dicen, ah, es que solo somos seres humanos y ya. No, o sea, sí somos seres humanos, pero necesitamos entendernos y necesitamos clasificar. El problema de las etiquetas es cuando las vuelves juicios morales. Claro. Entonces, uf, ese es el problema. Si yo digo, ay, pues es que yo vengo de Naucalpan, ay, entonces vienes, ay, pinche lugar feo. Claro. Ya estás, ya estás dándole. O de etiquetas a etiquetas, como, ah, pues pinche puto. Exacto. ¿No? Ahí ya también tengo otro tema con esa palabrita, pero. Este, o sea, creo que precisamente el que tengamos información nos va a ayudar a entender. Y entonces la gente no le va a explotar el cerebro tanto y va a saber definir más fácil lo que, lo que es cada cosa. ¿No? Sí. Esto está muy verga, eso de decir, solo somos seres humanos, me suena solo como a canción de Alex Lora y decir, güey, no mames, no es cierto, hay más, pendejo. No, nada más. Es que sí y no. O sea, es como, sí, somos seres humanos, pero vamos entendiéndonos. Exacto, hay más. Pero somos mucho más complejos que nada más. Hay diversidad. Claro. Exacto. Y el ser humano es tan complejo que cada quien tiene que ir conociendo cómo se define. Muchas veces llego con las personas y me dicen, es que yo soy heterosexual. Ah, chingón. Y de repente ya platicando me dicen, no, es que a mí, por ejemplo, no me gusta, o sea, cuando me gusta una chava es por cómo es y me gusta porque conecto con ella. Ah, entonces eres demisexual. No, te estoy diciendo que soy heterosexual. A ver, güey, sí, eso no define, o sea, tu orientación sexual no define todo para ti, o sea, también existen otras variantes y que tú conozcas va a ser más fácil porque entonces, si tú ya estás hablando en una conversación con alguien y le dices que yo soy demisexual, ah, pues yo también. No, entonces hay una conexión más sencilla. Sí, 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 tengo un amigo que igual como eso, como dijo, pues yo solo puedo tener relaciones con alguien con quien tenga un vínculo afectivo y así. Sí, 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 sí. Y eso tiene este... Y eso tiene un nombre. Y eso tiene un nombre. Entonces, de repente nos viajamos y decimos, es que a mí como que me gusta que sea así, pero, ah, güey, pues tiene una sola palabra para que te ahorres todo lo que estás desarrollando. Claro. Ese es el poder de la información. En cierto punto, economía del lenguaje también podría ser, ¿no? Que si usted es un señor huevón que no le gusta hablar, aprenda. Con una palabra. O sea, en el estando, es lo mismo, ¿no? O sea, de repente es, oye, ¿por qué no metes un chiste que sea como que estás refiriéndote a algo que dijiste antes, pero como que tienes otra vez y haces que vuelva a funcionar? Ah, pues estoy hablando de un callback. Y entonces ya nos entendemos y es más fácil. Sí. Eso se trata. O sea, tal vez, de cierto modo, como dices, las etiquetas, ¿sería un poco para facilitar el diálogo entre todos los preferencias sexuales y géneros? Para no cagar la mano. Sí, y bueno, y el término correcto sería orientación sexual, por ejemplo. Ok. Porque preferencias, yo no prefiero, o sea, bueno, podrá haber alguien que lo prefiera, pero en realidad la orientación es lo que te define y quién te atrae. Y si es importante manejar las etiquetas, y si no conoces todas, está bien, o sea, no tienes por qué conocerlas. Nomás no seas mala onda. O sea, es pendejo y no cuestiones si no conoces, si no conoces, ¿por qué vienes a decirme? Ajá, si no conoces, no seas ojete. ¿No? Llevo cinco años estudiando el género y tú llegas y me dices, no, es que en mi libro de biología de... Estudié en la primaria, güey. Decía, güey, es lo único que te acuerdas de biología y nunca lo estudiaste. Mi libro de biología redactado durante el sexenio de ese niño. También esta cuestión de, no, es que la Real Academia así no dice, sí, pero hemos formado el lenguaje. Entremos ese tema espinoso, man. Hemos formado el lenguaje a lo largo de todos, un chingo de años, cambiándolo. Totalmente. Y por qué ahora te vas a negar a... Y te pones como a rajatabla de, no, es que la Real Academia Española... No, es que yo me quedé en tal año, en tal año me quedo y de aquí para adelante ya no, este, ya no quiero cambios. Mira, la RAE se puede ir a la verga, a la verga. No entiendo por qué estás, estás yendo a justificarte con una institución española. Duques y Campesinos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. Ya viste que tu canción de Genitalica habla de hacerte pipí en los pantalones. Yo salió. Acaba de salir como un promo en donde dice, con cuántas chelas, cuántas chelas necesitas para mearte los pantalones. Eso. Uf, eso. Tonto meón, tonto meado. ¿Qué decías tú de Genitalica? ¿Qué ganas de seguir tratando de ser chavos? Ahí es impresionante la forma en que estos señores actúan como unos chavos. No mames, tienen un video con el Chaparro Chochenegger. Sí. Uf, uf. Sí, güey. Hasta allá, güey, qué belleza. Chaparro Chochenegger, man. Debió haber sido curado por Avenida Lesper ese video. Avenida. Avenida. Avenida Lesper. Avenida Chester. Habla con otro comediante que creo fuertemente, Chaparro Chochenegger es el elegido de la comedia alternativa. Yo también creo que tiene muchas poses de alguien culto. Es como un Andy Warhol de la comedia alternativa. Es un Andy Warhol, digamos, si fuera escrito Andy Warhol por Juan Rulfo. Sí, señor. Mira qué bonito. Por Juan Rulfo. Qué bonito. Sería el Chaparro Chochenegger. Mágico. Y aparte está bien porque entra el personaje y sale de personaje. Es Andy Warhol del realismo mágico mexicano. Sí, eso fue el Chaparro Chochenegger. ¿Lustos? Una figura del pop que es del realismo mágico. Que se le manda un respeto al Chaparro Chochenegger. Dos, uno.